Muy bien, amigas y amigos, para ir terminando ya esta decimosegunda clase, quiero comentarles lo siguiente. Esa percepción de lo sagrado, ese vivir en la divina presencia, o ese sentir que Dios nos acompaña, ¿es algo muy difícil de alcanzar? A mí se me dijo, más que difícil, no se sabe por dónde buscar, o se busca por vías que nos confunden y nos hacen más difícil el camino, en lugar de facilitarnos el acceso a estos sentidos espirituales, que nos permiten luego acceder a esto que decimos y llamamos lo sagrado, la divina presencia, sentir el acompañamiento de Dios. Parece ser que cuando nosotros adquirimos cierto grado de control sobre nosotros mismos, que nos permite serenarnos y ser capaces de estar un rato en silencio, por ejemplo, empiezan a hacerse posibles, accesibles a nosotros, estos dones del Espíritu que normalmente permanecen velados. Se dice, la gracia siempre está, lo que no suele haber es recipientes adecuados para recibirla. También se nos dice que tenemos el corazón tan ocupado, estamos tan llenos de cosas, de cosas superfluas, tanto en lo material como en lo psicológico, que no percibimos la obra de la gracia en nosotros, no escuchamos el llamado. Es como si tuviéramos el televisor prendido en un muy alto volumen, que de tan alto no nos deja escuchar que nos están golpeando la puerta allá, a la entrada de la casa. Nunca recibimos a quien nos viene a visitar. Parece ser que para que se nos revele todo un mundo nuevo, transfigurado, y sobre todo cargado de sentido, de significado, necesitamos antes hacer algo nosotros. Deconstruirnos, vaciarnos, producir alguna modificación importante que nos abra el horizonte de la gracia. Habrán visto que la ley del estímulo constante decreciente actúa en todo. ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo de la gota, no? De tanto caer la gota, luego dejábamos de escucharla. En nuestra vida entera esta ley opera, actúa. De tal manera que lo que en un momento fueron encendidos ideales juveniles, hoy a la mitad de la vida o más, en plena vida adulta, aquello quedó como un recuerdo cargado de nostalgia quizás, el cual miramos con una sonrisa condescendiente, como comprendiendo la ingenuidad de aquel joven que fui, pero que hoy ya adulto, se ha vuelto cínico, descreído, quizás muy apoltronado en una zona cómoda. Ninguno de nosotros, hermanos, por lo general, somos la mejor versión de nosotros mismos. Permanecemos habitualmente en una medianía, en una mediocridad. Nos hemos dejado envolver por la rutina, nos comportamos siempre de un modo que tiende a la inercia, a la conservación. Y a medida que pasan los años, la esperanza se pierde. Y lo que es peor, nos acostumbramos a haber perdido la esperanza. Esta película, podríamos ver nuestra vida como una película y a nosotros como el protagonista de la misma. En esta película de mi vida, ¿cómo quiero que siga? ¿Cómo quiero que sean los acontecimientos que vienen? Y sobre todo, ¿cómo quiero que termine la película? Dejando de lado todo lo que la voluntad de Dios nos va a ayudar, nos va a presentar, ciñéndonos a lo fenomenológico, como siempre decimos. Pareciéramos necesitar algún tipo de profundidad de decisión para implementar cambios importantes y que a partir de esos cambios se abre en nosotros la recepción de la gracia o si quieren con otro lenguaje la utilización de una energía nueva que nos permita convertirnos, realmente ejercer la metanoía. Yo noté, tiene que ser opaco el resto de nuestra vida, tenemos que permanecer en lo gris. Cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de cuestiones espectaculares en lo exterior, es decir, nuestra vida puede transformarse profundamente y a lo mejor no por fuera, sino en el modo de vivirla. Cuando hablamos de profundos cambios, puede ser que esto resulte en alguna acción o en alguna modificación exterior que sea llamativa, pero no necesariamente. El cambio del que hablamos es el modo en que vivimos lo que ocurre, la profundidad de las vivencias y sobre todo de esta percepción de lo luminoso, de esa áurea luminosa que implica la presencia de Dios, la obra de la gracia, cuando la dejamos actuar en nosotros. ¿Qué fue del ideal? Anoté, ¿no? Para recordar. Me he rendido ya, me he rendido ya, cuando me casé, cuando me hice sacerdote, monje o monja, cuando empecé tal empresa, cuando fundé tal negocio, cuando comencé a estudiar tal cosa, ¿para qué lo hacía? ¿Qué pretendía? ¿Qué buscaba realmente en la profundidad del corazón? Habitualmente, por la ley del estímulo decreciente que mencionábamos, esto se va apagando. Si no tomamos conciencia, y no nos hacemos dueños de nosotros mismos, en la medida de lo posible, habrá que ver hasta qué grado esto es posible. Si no nos hacemos dueños de nosotros mismos, la inercia de la vida nos deja en un lugar en el que seguramente no vamos a querer estar. estar en la mediana edad o tener ya unos cuantos años algunos de ustedes, aunque sean más jóvenes, implica tomar conciencia de que ya es hora, ya es hora. ¿Por qué no? Ya es hora de implementar cambios importantes. Por ejemplo, imaginen que ustedes tienen hacia la derecha la posibilidad de subir una montaña y hacia la izquierda un río al cual podríamos sumarnos, subir a un bote e ir por el río, río abajo, o la montaña o el río. ¿Cuándo se dice que una persona tomó la decisión? Cuando empezó a ir en una de las dos direcciones. Mientras permanezco en la encrucijada, por más que me diga que decido, no decido. Es sólo la conducta lo que manifiesta la realidad del haber decidido, del haberme consagrado a un camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta que no nos pongamos en marcha no sabremos si la decisión que hemos creído tomar es real o no. Estoy tratando de acopiar cargas, yo también, para ir abonando el terreno como si fuera un jardín, buscando una decisión profunda en todos que nos ayude a hacer este laboratorio y esta ejercitación práctica. Cada uno lo hará en la medida que le guste, que quiera, que pueda, así también lo hacemos nosotros. ¿Qué nos puede quedar de esta clase? No, eso es lo básico. Necesitamos ejercer sobre nosotros mismos algún grado de control para limpiar, para vaciarnos, para dejar lugar a lo nuevo. Empezamos con la no reacción y con la evaluación de la jornada que vivimos, de los principales actos. Simplemente recorrerlos, ni siquiera juzgarlos, no hace falta clasificarlos, recorrerlos con la mente, con la linterna de la atención. Bueno, estamos disponibles, ya saben, les agradezco sus comentarios, aportes, consultas, y mientras más nos dediquemos a la práctica, más conclusiones vamos a sacar y más fácil nos va a hacer continuar este proceso. Que el Señor Jesucristo nos ayude a abrir el corazón a la posibilidad de una decisión profunda de cambio en nuestra vida. Hasta pronto.